¡Vamos a ver a mi gente! ¡Vamos a ver a mi gente! Mi vida, mi mundo, eres tú El agua que calma mi ser De día tu calor me das Y de noche tú la luz que va Iluminando mi camino Jamás podré olvidar Jamás podré olvidar De día tu calor me das De noche tú la luz que va Iluminando mi camino Y como, como quisieras ser Y tener un corazón de piedra Para no sentir dolor Para no llorar más Y para la familia Joey La familia bondista Arriba las manitos Ay, ay, ay De corazón a corazón Quisiera ser ciega Para no ver más Ser como una piedra Y no seré jamás Lo que estoy sintiendo Por quererte a ti Por quererte a ti Y lo que estoy sufriendo Por amarte a ti Quisiera ser ciega Para no ver más Ser como una piedra Y no seré jamás Lo que estoy sintiendo Por quererte a ti Y lo que estoy sufriendo Por amarte a ti Y lo que estoy sintiendo Y lo que estoy sintiendo Y mucho sabor Dona la chelas Hola manitos Arriba todo el mundo Si, si Te conocí Tan solo tengo tu teléfono Dime por qué Siempre que te llamo Son ocupados ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién? Te conocí, tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos, llámalo ya Dime por qué Siempre que llamo Son ocupados Hace dos horas que estoy llamando Y no puedo más ¿Por qué No contestas? ¿Con quién Estás hablando? Te oí Quiero tu voz Te oí Quiero tu voz Aló Aló Sí, aló Aló, quién es, quién es Aló, aló mi amor, compésame Y que se escuchen Aló, aló mi amor ¿Cómo dicen? Aló ¿Por qué ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si morir, quiero tu voz. Si morir, quiero tu voz. Estefaní, ya lo que está. Galanes, de la cumbia. Y la mano hacia arriba, la mano hacia arriba, y la cheras, y la cheras, y la cheras, arriba, 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 arriba. Amor del verano, escucha mi amor, que como no recordar, cuando nos conocimos, en el sol, la arena, la playa, en el verano, amor del verano. Verano, tú que caminaste toda mi vida, dime dónde es aquel amor que contigo vino. Mi mente guarda grabar dos días felices, que vivimos aquella tarde como dos niños. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Aquí te espero yo. Aquí en la playa, aquí en la arena, yo te esperaré. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Aquí te espero yo. Aquí en la playa, aquí en la arena, yo te esperaré. ¿Por qué no vienes? Aquí en la playa, aquí en la arena, yo te esperaré. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Aquí te espero yo. Aquí en la playa, aquí en la arena, yo te esperaré. Un saludo muy especial para mis amigos de Chepen, Chepa Canquilla.